We rolling? Hola a todos, he vuelto. En el día de hoy vamos a estar trabajando, eso se escuchó muy profesional, ¿cómo lo puedo decir? Hoy voy a estar mostrándoles la segunda parte de mis product empties. Hace unas semanas atrás, creo que hace tres semanas atrás, grabé un video, o sea, subí un video que era sobre mis product empties, o sea, productos que he utilizado completos o al menos casi completos y mi review sobre ellos, si los compraría, si no los compraría de nuevo, todo eso. So, me di cuenta que tenía demasiados productos y de que estaba hablando demasiado, so, decidí en ese mismo video, hice una decisión ejecutiva de que no iba a grabar los completos porque si no el video iba a durar literalmente una hora. So, lo dividí en dos partes y esta es la segunda parte, ¿eh? Bienvenidos. Como siempre, los productos van a estar abajo en la descripción. Y vamos a comenzar porque me quedan bastantes productitos y tengo mucho que hablar, so, let's get started. Vamos a ver, aquí tengo mi bolsita, vamos a ver, voy a hacer como si fuera una rifa. Ok, me falta la tapa, ¿dónde está la tapa? Este es un, creo que el último video lo terminé con perfume, ¿verdad? Y comenzamos con perfume, ok, perfecto. Este es el perfume Bombshell de Victoria's Secret, me encanta el olor, definitivamente lo compraría de nuevo el perfume. Es que es un olor como tan fresh, delicious, sexy. Y es como que un poquito floral, pero no tan floral, es más como sexy. No sé, voy a poner aquí los notes, ¿notes? ¿Es que se dice? Creo que esto es un clásico, definitivamente lo compraría de nuevo. Lo que pasa es que no me dura tanto en la piel como yo quisiera. Lo compraría de nuevo, definitivamente. Pero no está en mi top top. O sea, no es una prioridad para mí en estos momentos comprarlo porque tengo otros que prefiero. Next. Bueno, vamos a seguir con perfume porque ya que cogí perfume. El Coco Marmoselle definitivamente es un clásico. Esto es algo que yo recomendaría por siempre y para siempre. Definitivamente es un olor bien floral, es bien fuerte y es bien expensive. Pero el precio vale la pena. Esto tú te echas dos ch 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 y tú hueles todo el día, toda la noche, hasta el otro día. Me encanta, definitivamente lo compraría, pero that's expensive. Y esto yo no lo compré originalmente. Esto fue que mi tía se lo compró y no le gustó como lo quedó con su tipo de piel y me lo dio a mí. Yo al principio estaba como que... Pero no sé si es con mi piel o qué sé yo. Definitivamente siento que los olores florales van bien con mi tipo de piel. No sé cómo eso funciona. No sé cómo funciona esta química. Pero me gusta mucho. Definitivamente lo compraría. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que le gusten los perfumes florales. Y quieran encontrar el perfume perfecto que les dure todo el día, toda la noche. Que huela rico, que sea fino y qué sé yo. O que estén como que... Lo quiero comprar, pero es muy expensive. No sé si vale la pena. Definitivamente vale la pena. Lo recomiendo. Full. Háganlo. Este es de Dolce & Gabbana, el light blue. Siento que esto es un clásico también. Este huele literalmente a playa. Esto huele a playa, pero en una buena forma. Siempre me doy cuenta de que todos los perfumes, velas, todo lo que diga que tiene... Que es como que el tema es agua. I grab a take towards them. Como que me gusta, me gusta. Huele fresh. Huele delicious. Me recuerda a la universidad. No sé por qué. Creo que mi primer semestre de este cuarto año. Este era el perfume que yo estaba usando. Dura más que el bombshell. No dura tanto como el Amazing Grace. Pero huele delicious. Lo compraría de nuevo. Pero también, pues, obviamente, no está en mis top priorities. Me gusta más el Amazing Grace. Lo próximo que tengo, wow. Esto es un empty, bien viejo. Este es el Renewed Hope in a Jar. This was expensive. I mean, medio expensive. Esto yo me acuerdo que lo probé. Cuando compré mi primer Amazing Grace, me dieron... Porque esto tiene agua. Esto tenía agua. Mi primer Amazing Grace vino con un kit como de productos... Otros productos de Philosophy gratis. Para probarlos. Y me acuerdo que era como que cuando yo estaba empezando a interesarme por el skin care. Y pensando en, ok, necesito... Tengo la piel reseca. Necesito un moisturizer. ¿Qué voy a hacer? Tenía una prueba de esto y eso me dejaba la piel tan suave. Que yo estaba como que... Mind blown. Eso lo compré. Y me gustaba mucho. Pero... Sentía que necesitaba un poquito más de hidratación durante el día. So, definitivamente, si tuviera que comprarlo en algún momento... Lo compraría porque es muy bueno. Nunca me irritó la piel. Me dejaba la piel bien suave. Pero, en estos momentos... Creo que no lo compraría porque tengo productos que me funcionan mejor. Ya, lo recomiendo definitivamente. Si quieres comprarlo y probarlo... Go ahead. Es muy bueno. Entonces, los dos son de Clinique. Los dos son Take the Day Off. Lo que pasa es que esto es... Es un Makeup Remover Líquido. Y esto es un Face Balm. O sea, Cleansing Balm. Los dos funcionan súper bien. Los dos los recomiendo súper bien. Los dos quitan todo Waterproof Mascara y todo súper bien. Los recomiendo. Los dos los compraría nuevamente. Este tengo uno. Este no lo he comprado porque... Obviamente tengo este. Si yo fuera a recomendar uno de los dos, probablemente recomendaría este más. Porque siento que dura más. Y yo uso mi agüita de Bioderma. Como que prefiero usar este nada más que para los ojos y ya. La recomiendo. La compraría nuevamente. Pero esta es mi prioridad. Esto fue... Me acuerdo un... Reward es que se llama. Cuando cumples años en Sephora te dan un regalo de un gift. Birthday gift. Este no me gustó. Este sí me gustó. Este es el Best. O Best. B-E-S-T-E Number 9 Gelly Cleanser. Esto es básicamente un cleanser en gel. Para la cara. Dice que balancea tu... El pH de tu piel. Me gusta el packaging. Como que... Tú le das la vuelta aquí. Y tiene un rodito aquí. Y ahí sale. Y qué sé yo. Es bien gentil. Quizá lo compraría. Pero... No quiero... No quiero gastar más dinero del necesario cuando tengo otro que me está funcionando súper bien. So... Si lo quieres comprar, definitivamente hazlo. Vale la pena. Es súper bueno. No me irritó la piel. Por mí, se lo recomiendo. Pero en estos momentos yo no pienso comprarlo. Por otro lado, tengo el Proteiny Polypeptide Cream. Y esto... Siento que es muy fuerte para mi piel. Muy pesado. No sé. No sé. Como un moisturizer que se supone que tiene proteína. No me encanta. Y siento que era tan fuerte... O sea, no fuerte. Fuerte no es la palabra. Tan pesado para mi piel que me tapaba los poros. Considerando lo caro que es Drunk Elephant. No necesariamente lo recomendaría. Quizá para otros tipos de pieles. Esto... Este fue una de mis primeras experiencias utilizando un desodorante natural. Creo que ya ni siquiera lo venden. Algo pasó. Porque esto tampoco es que es tan viejo. Este es de la marca La Vanilla. Y es The Healthy Deodorant. Sport Luxe. No tiene aluminio. No tiene parabenos. Huele bueno. Huele limpio. No lo terminé. ¿Por qué? Me estaba irritando las axilas. O sea... Like picor full full. O sea... Y aunque dice Sport Luxe. Siento que no me cubría tanto como yo necesitaba. No sé si lo venden. No sé si es que solamente lo sacaron de Sephora. Pero si está todavía por ahí. No lo recomiendo. Para personas con piel sensitiva. Y que tengan un suden fuerte. No lo recomiendo. Próximo. Es de la marca Laneige. Y es de la misma línea de mi toner favorito. Que ya ustedes han escuchado suficiente sobre él. Es el Fresh Calming Mousse Moisturizing. Y esto era súper bueno. Fue también de mis primeros moisturizers. Bueno, no. Sí. De mis primeros moisturizers. Y es como un mousse. Lo compré porque... Ya no sale. Obviamente. Pero escuchen el ruido. Es como un mousse. Bien refrescante. Esta línea es para piel sensitiva. Obviamente no me causaba ninguna reacción. Pero sentía que no me estaba hidratando tanto como yo quería. Además de que al ser un mousse. Se gastaba tanto producto. Que para mí no vale la pena. Personas con piel sensitiva. Súper bueno. Pero sentía que mi piel se lo estaba literalmente tragando. So... Para mí. Yo no lo compraría de nuevo. Pero lo recomendaría. El próximo es uno de mis favoritos. Y ya compré otro. Y definitivamente lo volvería a comprar una y otra vez. Y es el 24 Hour Browser de Benefit. Esto te deja las cejas. También lo saqué porque se me estaba acabando. Y se me estaba pegando. Literalmente no lo puedo abrir. Así quedan tus cejas. Que no se mueven. Por eso mismo es que estoy. Que no puedo abrirlo. Porque este hielo es poderoso. Es súper bueno. Es clear. Me gusta que la brochita tenga un lado como que más largo que el otro. Me gusta que es clear. Y literalmente es clear. A veces uno compra brow gels que son clear. Y se notan. Se ven como blancuzcos en las cejas. Y también hay brow gels que literalmente no hacen nada. Like tus cejas se pueden mover. Esto no. Cuando yo les digo que tus cejas no se mueven. No se mueven. No lo puedo decir lo suficiente. Lo amo. Y definitivamente lo recomendaría. Y definitivamente lo voy a seguir comprando. Este es el Natural Glow Daily Moisturizer Fair to Medium Skin Tones. De la marca Juergens. Creo que se llama Juergens. I don't know. Esto es básicamente un Gradual Tanner. En mi video anterior estaba hablando del de Bondi Sands. Que es como que un tanning lotion. Esto al contrario es como que te lo vas poniendo. Lo vas oscureciendo con los días. Es súper bueno. Se ve súper natural. Eso es lo que me gusta de este. Este lo recomendaría. Es súper bueno. Huele delicious. Huele. Huele. Are you joking? Tengo calor. Anyway. Como decía. Huele como. Como limpio. Pero a la vez tiene. Como un toque de caramelo. Jurao que sí. Huele a caramelo. Huele como. No lo voy a apretar. Huele a. Huele a caramelo. Con limpio. Te deja la piel bien hidratada. Y a mí. Yo soy fan de las cremas para el cuerpo. Siempre. Desde hace como. Como. Ocho años. Que yo llevo usando cremas. Literalmente todos los días. Yo conozco mis cremas. ¿Ok? Yo sé. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Y esto funciona súper bien. Me encanta. Love it. Recomendado. 100%. Glossier Invisible Shield SPF 35 Daily Sunscreen. Es broad spectrum. Whatever. Yada yada. Es un chemical sunscreen. Lo que significa que irrita mi piel. Literalmente. Esto fue. Probablemente mi primer sunscreen. Así. Que yo me empecé a poner todos los días. Y me acuerdo que yo iba a donde la esteticista. Y ella me decía que tenía que usar SPF. Y yo como que es que yo lo uso. Y me irrita la piel. No sé qué pasó. Estaba viendo un video. Y descubrí que era un chemical sunscreen. Y descubrí que los chemical sunscreens. Irritan la piel. Y fue como que. Ahora todo tiene sentido. So. Para alguien que no tenga. Piel sensitiva. Definitivamente lo recomendaría. No se nota en la piel. O sea. No deja el white cast. Que muchos sunscreens. Dejan. Pero para pieles sensitivas. Nomita. No. No. No lo pruebe. El próximo es un mini. De MAC. Fix Plus. Esto es un éxito. Definitivamente lo compraría de nuevo. But that's expensive. Y ahora estoy enamorada de mi L'Oreal Lumi. Shake and Glow Dew Mist. Wow. Llámese el nombre completo. So. Por el momento no lo voy a estar comprando. Pero definitivamente. Esto es como que un staple. Esto hay que tenerlo. Y tengo la versión grande. Literalmente le queda como. Este poquito. Y lo estoy guardando. Lo estoy guardando. Lo tengo. I'm holding on to Dear Life. Con él. En mi mano. Porque es como que. Necesito tener ese poquito. Ahí por si acaso. En lo que. Me da el arranque de. Ok. Es momento de comprar otro. Definitivamente. Esto es como que. El OG. No se compara. Me encanta el acabado. Que te deja en la piel. Super dewy. Pero no te deja así. Como que dripping. Makeup. Definitivamente. Esto es algo que. Todo el mundo. Que esté interesado en maquillaje. Like full full. Debería tener. Y debería probar. So. Lo recomiendo. Cómprenlo. Y yo. En algún momento. Lo voy a. Lo voy a comprar. El próximo es. El CeraVe. Moisturizing Cream. Esto. Si vieron mi video anterior. Saben que. Lo compré. Esto es un exitazo. Esto es un salvador. Y si quieren escuchar más sobre él. Vayan a ver mi video anterior. Porque hablé más. Como que. En detalle. Me gusta que tiene. Tiene cerámides. Y. Cerámides. Cerámidas. No sé cómo se dice. Y hyaluronic acid. So. Éxito. Es para piel sensitiva. Lo recomiendo. No es tan caro. Lo voy a seguir comprando. Mientras me siga gustando. Ya lo compré. El próximo. Es el. Ultra Repair Cream. De Fab. O sea. First Aid Beauty. Esto es famoso. No tengo que hablar mucho. Porque a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente. Ya saben la que hay con este producto. Es súper bueno. Pero. Esto es muy un popular opinion. Tercera vez mejor. Ups. Nunca he encontrado. Como que. Ese amor. Que todo el mundo tiene. Por este producto. Todo el mundo lo ama. Que se yo. Eh. Y funciona bien. Pero para mí. Nunca ha sido como que. Wow. Lo amo. ¿Entienden? Esto es simplemente. Un moisturizer. Pero bien intenso. Es para pieles bien resecas. Y para pieles sensitivas. Bueno. Pero. No sé si lo. Quizá lo compraría. En algún momento. Si lo necesitara. Porque sé que funciona. Luego de que encontré. La tercera vez. Fue como que. Ok. No te amaba tanto. Quizá pensé. El próximo. Es. Un producto para el cabello. Y es de la marca Macadamia. Es el Healing Oil Spray. Esto. Está vacío. Desde hace tiempo. Este fue probablemente. El primer hair oil. Que yo compré. Se acabó. Hace bastante tiempo. Y lo encontré. Y yo como que. Lo voy a añadir. Porque. Lo volví a comprar. Luego. Me encanta el olor. Well. Delicious. Es bastante lightweight. Me gusta. Funciona. Te deja el pelo brillosito. No sé qué más decir. Porque yo no sé mucho de pelo. Simplemente me gusta. Dice que provee protección. Y brillo. What else do I want? Y por último. Dejé este para el final. Porque este es especial. Para mí. Para mi corazón. Y es. El. Soundscreen. De Supergoop. El Supergoop Play. Everyday. Soundscreen. SPF 50. Yo no me había dado cuenta. De lo mucho que yo amaba. Este. Soundscreen. Hasta que se me acabó. Lo rompí. Y lo abrí. Y lo raspé. Todo. Le saqué. Todo. Toda gota. De producto. Que le quedaba. Esto a mí me duró un montón. Me encanta. Porque. No me irrita la piel. Primero que nada. Eso es súper importante. Es Broad Spectrum. Es SPF 50. Lo puedo usar en la cara. Y en el cuerpo. Me gusta el olor. Porque huele como a. No es un olor fuerte. Pero huele como a. Como a limón. No sé. No sé. Para mí huele a limón. Me encanta. El acabado que deja en mi piel. No se nota. No deja. El. White cast. Que. Muchos. Otros. Sunscreens. Dejan. Me deja la piel. Bien glowy. Y ustedes saben. Que a mí me encanta el glow. Me encanta el. Dewy finish. Y esto hace eso. Y. Es bien fácil de aplicar. Es. No es espeso. I just love this. Y lo extraño. Y lo pedí. Y. Y por todo el revolucion del correo. Como que no avanza a llegar. Y yo estoy como que. Avanzando. Y chico. Es. Lo mejor del mundo mundial. Y definitivamente lo recomiendo a cualquier persona. A cualquier persona. Especialmente a las que les gusta el glow. Y bueno. Eso es todo. Por el video. Al parecer no es todo. Este es de la marca Laneige. Y este es el Water Sleeping Mask. Y esto. Y esto. Fue como. Con los puntos de rewards. De Sephora. Desde hacía tiempo quería probarlo. Porque a mucha gente les fascina. Y esto es una. Mascarilla. Hidratante. Ajá. Whatever. Whatever. Lo dice en el nombre. I hate it. Esto. Esto yo lo probé como dos veces. Me lo puse como dos veces. Y me. Cada vez que me levantaba. Al otro día. Tenía la piel. Con tantos puntitos rojos. Me irritaba la piel. No. I don't like it. Siempre quise que me gustara. Porque a todo el mundo le encanta. Pero. No lo recomiendo para pieles sensitivas. Para nada. Sorry. Me siento como bitchy. Diciendo eso así. Pero pelazo. Bye Felicia. Ni siquiera lo terminé. O sea. Está casi completo. Y lo último. Ahora sí llegamos a lo último. Es de la marca Kiehl's. Y este es el Midnight Recovery Eye. Esto. Es un love hate relationship. Ok. Esto se supone que ayuda a los dark circles. Ustedes saben que yo tengo ojeras. Ah no. Yo lo sé. Yo tengo muchas ojeras. Y esto. No sé cómo. Me ayudaba a mis ojeras. O sea. Literalmente. Yo veía la diferencia en mis ojeras. Literalmente. Las veía aclaradas. Pero. Esto. La mínima cantidad. Sin querer. Queriendo. Qué sé yo. Durmiendo. O me rascaba el ojo. O algo. Me tocaba. El párpado. Y. Ese párpado. Se me ponía como. Con un montón de pelotitas. Que después. Cuando me iba a maquillar o algo así. A veces hasta me molestaban. O a veces me. Como que se veían. Ay. El reguero de pelotitas. Cuando me ponía polvo o algo así. Se veía tan feo. Y yo como que. What the freak. Luego me di cuenta. De que era esto. Cuando dejé de usarlo. No me salían. Después me lo ponía de nuevo. Y volvía de nuevo. Y. That's expensive. Luego estaba viendo. Skincare by Hiram. Definitivamente síganlo. Si les interesa el tema de skin care. Y él estaba hablando. De que él no es muy fan. De los. Essential oils. En el skin care. Y que. Kiehl's tiene. Utiliza muchos. Essential oils. Y yo como que. Ahí todo cliquió. Él dice que. Los essential oils. Son bien irritantes. A la piel. Y que por eso. Como que. No. Personas. Especialmente. Personas. Con la piel sensitiva. No deberían. Utilizar. Essential oils. En su skin care. Y ahí fue todo. Como que. Hizo sentido. En mi cabeza. Y fue como que. Con razón. So. Lo recomendaría. Pero no lo recomendaría. Porque funciona. Hace su labor. Hace su trabajo. Literalmente. Aclara. Los dark circles. Pero. Irritaba piel. So. No sé qué decirles. En verdad. You do you boo. Y ahora sí. Vamos a ver. Está vacío. Terminamos. Woo. Terminamos. Por el video de hoy. Siento que he hablado demasiado. Ya puedo botar todo esto. Espero que les haya gustado este video. Recuerden. Siempre. Que me pueden dejar cualquier recomendación. Abajo en los comentarios. Definitivamente. Necesito recomendaciones. Porque. Necesito ideas. Porque. Porque sí. Por favor. Quiero. Quiero. Hacer videos. Que ustedes sí. De verdad. Quieran ver. Que estén interesados. Eso definitivamente. Déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden darle like. Darle share. Darle subscribe. Y darle a la campanita. Para que les avise. Cada vez que yo suba. Un nuevo video. Y nos vemos. En el próximo. Bye.